Muy buenos días, Mario Riera Nieves los invita a que se suscriban a nuestro canal Consulta Bovina para que reciban las notificaciones de los contenidos producidos por este canal. Vamos a culminar los contenidos referentes a gestación en bovino, que forman parte del ciclo de conversaciones sobre elementos básicos en reproducción bovina. En esta quinta parte vamos a tratar un aspecto muy importante como es o como son los cuidados en la vaca gestante, desde el momento que se diagnostica la gestación hasta el parto. Luego de confirmar la gestación, bien sea por palpación rectal o por ultrasonido, es muy recomendable hacer chequeos periódicos y revisiones en las vacas gestantes, debido a que este periodo de gestación es una fase en la que se deben tomar ciertas medidas y precauciones para evitar abortos y conseguir una cría sana, que es la meta final para lograr el objetivo de toda explotación ganadera, que es aumentar el número de animales. En los cuidados de la vaca gestante es fundamental determinar pautas de manejo, sobre todo en alimentación e higiene, que sean efectivas y fáciles de transmitir al plantel o al equipo que maneja la vaca en gestación. Esto reduce los factores de riesgo durante este periodo de preñez. Los cuidados de la vaca gestante están dirigidos a varios aspectos muy importantes, como la alimentación adecuada, actividades sanitarias necesarias como vacunaciones contra enfermedades abortivas, el alojamiento en lugares confortables, tanto establos como potreros, así como un tiempo de descanso durante el periodo de gestación. Y otro aspecto muy importante al cuidado de la vaca gestante son las revisiones constantes. En lo referente a la alimentación, la vaca durante su periodo de gestación debe tener una nutrición adecuada, tanto en calidad como en cantidad, con suplementación mineral y vitamínica que sea de fácil asimilación y que no vaya a generar descompensaciones ni excesos que puedan afectar a elementos que son necesarios para la futura lactancia y para el momento del parto de esa vaca. Es muy importante asegurarle a la vaca gestante un fácil acceso tanto al agua como al alimento. Y como les dije anteriormente, el alimento debe ser de buena calidad y palatable para que no se presenten problemas de pérdida de condición corporal con pérdida de peso. Un menor consumo de alimento puede causar un incremento en las retenciones de placenta al momento del parto. Durante la gestación debemos darle un manejo alimenticio a la vaca de manera que mantenga su condición corporal entre 3.5 y 3.75. Condiciones corporales excesivas sobre 4.5 en la escala de 5 nos va a traer como consecuencia problemas de distocia al momento del parto porque estas vacas gordas están predispuestas a partos dificultosos. También un incremento de la condición corporal durante el preparto induce a una reducción en el consumo de materia seca. Las vacas con condición corporal pobre también se ven afectadas debido a que normalmente las vacas caen en balance energético negativo en el postparto temprano si una vaca pare con una condición pobre de condición corporal, por ejemplo, de 2 se va a ver muy afectada al inicio de la lactancia y está predispuesta a sufrir varias patologías que ocurren en esta época de la lactancia. En cuanto a sanidad, es importante que la vaca gestante esté al día con el plan sanitario que corresponda a las necesidades de la zona donde está ubicada la finca y de acuerdo a lo que haya establecido el médico veterinario que trabaje en ese establecimiento ganadero. Algunos planes contemplan la desparasitación previo al parto. Una vaca cuando se encuentra en gestación se puede vacunar y desparasitar solo si está estipulado en el programa de salud de la finca bajo la supervisión y control de un médico veterinario. Este programa de salud de la finca se creó basándose en las condiciones agroecológicas de la zona así como de las enfermedades que se presentan en esa región. Otro aspecto muy importante cuando hacemos actividades sanitarias es ponerle mucho cuidado a las contraindicaciones de algunas drogas como por ejemplo las prostaglandinas y los antiinflamatorios a base de corticoides los cuales no están indicados en vacas estantes porque producen abortos. Cuando los animales pasan la mayor parte de su tiempo alojados en potreros estos deben ser seguros con superficies planas ya que terrenos irregulares pueden poner en peligro la salud de estas vacas. El pasto en estos potreros debe ser de calidad que suministre todos los requerimientos requeridos para la vaca estante con ciertas excepciones como minerales y sales. Cuando hayan estas deficiencias se debe hacer una suplementación adicional sobre todo de vitaminas y minerales durante la última etapa de la gestación. Además de los potreros otros lugares de alojamiento de estos animales como establos y corrales son muy importantes para mejorar las condiciones en que viven estos animales. Mientras más confortables sean mayor bienestar tendrán esas vacas estantes. La falta de bienestar o confort lleva consigo a la aparición del estrés que esta es una respuesta biológica al animal a una situación que esta interpreta como una amenaza que influye a que se produzcan cambios fisiológicos tanto productivos como reproductivos inclusive llegando a abortar esta vaca que tengan un máximo estrés. Otro aspecto muy importante en el cuidado de la vaca gestante es su reposo o tiempo de descanso que coincide con el secado que es la etapa final del ciclo productivo de toda vaca lechera y comprende aproximadamente dos meses. Se realiza a los siete meses de gestación de la vaca y con esos dos meses de descanso el parto debe ocurrir en condiciones favorables. Si es necesario se regula la alimentación para que la vaca llegue al parto en óptima condición corporal de 350 a 375 en la escala de 1 a 5. Además de las medidas alimenticias adecuadas adecuadas tomadas para el secado en este periodo debemos cumplir con otras pautas de manejo como reconfirmar la preñez cuando comience el periodo seco así como realizar el recorte funcional de las pesuñas y el tratamiento de vacas cojas que lleguen al periodo seco con enfermedades podales. Este trabajo se debe realizar en instalaciones adecuadas para no poner en riesgo la preñez de estos animales. Otro trabajo que debemos realizar en el periodo seco es la realización de la prueba de California para detectar mastitis en este periodo y por último como pauta de manejo debemos implementar un plan de vacunación la cual lo hacemos dirigida hacia enfermedades que producen abortos como la leptospirosis. En otras fincas también aplican en este momento vacunas contra mastitis así como para enfermedades de los terneros recién nacidos. En este canal existe un video sobre el secado de la vaca donde se puede ahondar y conocer con más detalle este periodo tan importante en la vida productiva o en el periodo productivo de una vaca. Igualmente debemos incluir dentro de las pautas de manejo sanitario en los cuidados de la vaca gestante el monitoreo del desbalance cateónico aniónico de la dieta que es muy importante en la prevención de la hipocalcemia así como también lo es para prevenir la cetosis el monitoreo de los ácidos grasos no esterificados. En los cuidados de la vaca gestante también podemos incluir el uso profiláctico de propilenglicol como precursor de glucosa para la prevención de cetosis así como el uso de salis aniónica en la prevención de la hipocalcemia la suplementación de vitamina E adicional ya que las vacas secas tienen altos requerimientos de la misma así como el uso de probióticos y microminerales orgánicos. Para cumplir con las normas de manejo que les acabo de mencionar en la finca se requiere cierto conocimiento y experiencia del personal para lograr tener un manejo adecuado del ganado próximo a parir ya que si no se toma en consideración ciertas medidas incrementan problemas al parto como retenciones placentarias infecciones puerperales y prolaxos uterinos. Los últimos cuidados de la vaca gestante se los daremos los días u horas previas al parto y estarán dirigidos hacia el bienestar animal. faltando pocas horas para el parto la vaca debe ser trasladada a un sitio que funcione como maternidad el cual debe ser espacioso seco limpio y con buena cama que le dé un ambiente confortable a la vaca al momento del parto. En lo posible dejamos que la vaca para sola solo debe ser observado el parto por un operario competente e intervenir si hay indicios de dificultad para el parto. Con esto culminamos todas las conversaciones referentes a la gestación de la vaca en elementos básicos de reproducción bovina. Los próximos videos y las próximas conversaciones estarán dirigidas hacia el parto de la vaca. Para compartir e intercambiar información suscríbanse al canal si el video les gustó denle a me gusta y a la campanita para las notificaciones otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales Instagram y Facebook y mis números de contacto en Venezuela el de Telegram y el de WhatsApp.